¿Qué es la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres, como pongamos el contexto, tiene carácter estructural y es una cuestión del orden político. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que primero sacarla de esta idea de que es solamente un elemento que se da en una interacción entre un sujeto y un sujeto. Eso como un primer contexto va a poder mirar lo que está aconteciendo con la violencia contra las mujeres hoy en nuestro país. Y bueno, no solo en nuestro país, sino que también podemos apreciar, ¿no es cierto?, que se está dando en distintos lugares a nivel mundial. Pero si nos centramos en Chile y, por ejemplo, tomamos qué es lo que nos están diciendo hoy, algunos datos. Datos parciales, por supuesto, que es lo que disponemos hasta ahora. Sabemos por una parte que en este contexto se han producido, vamos a decir, dos tipos de situaciones. Por un lado, hay una baja de las denuncias por violencia, particularmente entendamos que tiene que ver con violencia en el contexto intrafamiliar. Ese es el dato que tenemos. Ahí se ha producido una baja en las denuncias. Sin embargo, en lo que tiene que ver con denuncias por femicidios frustrados, hay un aumento. Eso ya debería significar, esos dos elementos, una alerta. Una alerta importante respecto de lo que está aconteciendo. El femicidio, entendamos que hoy en Chile no está regulado tan restrictivamente como estaba en el pasado. Pero por otra parte, se aprecia, y así como lo han manifestado las autoridades del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que hay un aumento sostenido respecto de los llamados a los servicios de atención que prestan orientación a las mujeres que están viviendo violencia directa, digamos. Eso ya configura, desde ese punto de vista, situaciones de alerta. Que pudiésemos decir, si entendemos que la violencia no es una cuestión de un episodio, que no es una cuestión que atiende solamente o que está centrada en unas conductas individuales nomás, y atendemos a su condición estructural, podríamos haber pensado que esto tendría que haberse dado, ¿no es cierto? Esto era, por así decirlo, un panorama previsible. Por otra parte, en esta circunstancia, donde la condición precaria, también en el ámbito material, se hace presente, eso agudiza las condiciones que te ponen en riesgo frente a la violencia. Las mujeres, por ejemplo, siempre tienen una inserción más inestable en el mercado laboral. Están sujetas también, por lo tanto, a los vaivenes que ahí acontecen, son generalmente las primeras que salen cuando hay periodos amplios de desempleo, o se aumentan las cifras de desempleo, que es lo que tenemos hoy en Chile. Además, con la condición de pandemia, se dificulta, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo informal, que es donde están fuertemente las mujeres. Por lo tanto, se ve afectada también respecto de lo que son esas condiciones. Eso lleva a que la situación de sobrevivencia, en ese sentido, se constituya también en otro elemento que va a participar de la posibilidad de sufrir una violencia directa. ¿Por qué? Porque se va a depender en mayor medida de un otro para sostener la vida. El tema allí que acontece es que, y yo esto lo he visto en los relatos de mujeres que he entrevistado, que esta idea de que tú puedes morir es un algo lejano, a veces ni siquiera lo entiendes como una posibilidad. Respecto de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que emerge? La fuerza que emerge allí es la idea de cómo te mantienes, cómo mantienes también a tus hijas, hijos, si es que los tienes. Y por lo tanto, ese elemento de la sobrevivencia inmediata cobra relevancia por sobre tu propia vida. La condición precaria de las vidas de las mujeres. Es lo que está en juego. Miren, además, si miramos cuáles son las respuestas que hasta ahora se han dado, yo entiendo que hay un esfuerzo, ¿cierto?, de ampliar los canales de atención incorporando un WhatsApp o un chat, medidas a las cuales pueden acceder quienes tienen internet, dicho sea de paso. Pero, ¿cuál es la respuesta que hay cuando una mujer llama a estos servicios? ¿Reciben orientación? Sí. Pero, ¿qué pueden hacer con aquello? ¿Hay seguimiento de eso? No lo sabemos. Si hay una situación que ameritara, desde el punto de vista de alguien que así lo evalúa, una medida de mayor aislamiento, por ejemplo, respecto de quien te agrede, ¿cuáles son las alternativas previstas para aquello? ¿Por qué no, por ejemplo, en todas las situaciones, la respuesta va a ser, incluso la normativa, pero también la cobertura posible, una casa de acogida. Además, tendríamos que plantearnos allí, ¿por qué las mujeres tendrían que abandonar el lugar en el que habitan, rompiendo aún más sus vínculos? Además, la condición de aislamiento, que de por sí tienen muchas mujeres que viven cotidianamente la violencia por parte de aquellos con los que conviven, ¿no? Se agudiza en circunstancias donde hay restricciones de desplazamiento. La restricción de desplazamiento puede ser claramente una de las cosas que puede contribuir a explicar la baja de las denuncias, pero también tiene que ver con cómo tú vas a estar vinculado a quien te está agrediendo en el mismo espacio en el que habitas si yo no veo por el otro lado una respuesta inmediata, diligente y oportuna a lo que yo necesito. En ese sentido, uno puede recuperar también, desde lo que plantean algunas mujeres en las investigaciones realizar, que hay como una pérdida de confianza respecto de lo que pueden ser las respuestas que se les dan a partir de los que están viviendo. Por lo tanto, o no se desiste, o no se continúa con la denuncia, porque al hacerlo también hay un riesgo si no hay una respuesta inmediata. Por lo tanto, estamos hablando aquí de que esto es una cuestión de orden urgente. La diligencia, la oportunidad, pero además eso significa tener las posibilidades de responder. Eso significa inversión desde el Estado, de alguna manera también, ¿no? Entonces tenemos un panorama que es enormemente complejo al que hay que hacer frente. Y no hay que mirar desde un solo lugar. Además, por ejemplo, si yo pienso en lo que acontece con esta última medida, ¿no? Que tiene que ver con esta clave, mascarilla 19. Hace pocos días atrás, fines de mayo, la ministra del Ministerio de la Mujería y Equidad de Género decía en una nota de prensa que desde que se implementó la medida, un mes, y un poco más al momento en que ella hace la nota, 30 mujeres habían utilizado esta clave. Sin embargo, junto con ella decía que 11 de ellas eran por violencia en contexto intrafamiliar. Yo me pregunto, porque no detalla después, ¿qué eran las otras 19? Y en el caso de aquellas 11, dice que algunas fueron comunicadas, ¿no es cierto?, con el número de atención, es decir, el mismo otro procedimiento. Esto, claro, ya no lo están haciendo dentro del domicilio. Algunas, cuatro me parece que eran, fueron derivadas a los programas de atención, centros de la mujer. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es solo la asistencia telefónica? ¿Cómo se da continuidad a eso? Esa mujer que está en esa condición, por ejemplo, hoy en Santiago, varias comunas, ahí la, conviviendo con quien puede ser su agresor, tienen todas las posibilidades de continuar con una atención en un centro de la mujer, por ejemplo. No tenemos claridad respecto de ese ámbito. Es temprano aún quizás para evaluar esa medida. Pero me parece que hay que pensar de otra manera, y hay que pensar más complejamente el tema de la violencia, entendiendo que tiene carácter estructural. Si es que el proyecto mejora, ¿no es cierto?, la respuesta institucional que se ofrece a las víctimas de violencia en contexto intrafamiliar, y en qué ámbito si es así, bueno, yo creo que sí hay algunas mejoras, y aquí voy a referir particularmente lo que se aprecia respecto de la ley 20.066, y yo diría que, por una parte, está lo que tiene que ver con la ampliación, ¿no es cierto?, de las posibilidades que tendría el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género para poder asumir patrocinio y representación. Ese es un elemento. También otro que tiene que ver con el ámbito de las medidas cautelares, donde se plantea, ¿no es cierto?, la comunicación inmediata a las policías respecto de las medidas cautelares. Bueno, se supone que es para que tomen acciones al respecto. Otro ámbito tiene que ver con ampliar aquellos casos que no pueden ser sometidos a mediación y también respecto de la suspensión de procedimientos donde habrían ahora ciertas cuestiones que no procederían. Por ejemplo, como que se pueda decretar, que sí podría haber sido, o puede ser todavía, digamos, con la legislación vigente, la suspensión del procedimiento cuando quien está, digamos, imputado por esto concurra a terapia. Por favor, menos mal que eso se sacó. Me parece relevante también que dentro de lo que aparece como especial atención, se incorpore ahora también a niñas y niños. Diría yo que esos son elementos donde uno puede apreciar, no es cierto, una mejora. Ahora, esto que acabo de decir de niños y niñas, quisiera volver un poco sobre lo anterior y decir que la mención de las niñas no está contemplada en general en el proyecto que hoy se discute. Y me gustaría terminar esta entrevista diciendo que con la situación que hoy apreciamos, a mí se me vienen algunos relatos de mujeres en las entrevistas realizadas en las investigaciones donde en esto de que no hay respuestas en realidad, donde tú vas y no hay respuesta, donde apreciamos que hay femicidio cuando hay denuncias anteriores como es. Por ejemplo, el caso muy reciente que ocurrió acá en Valparaíso, en Cerro de las Cañas, femicidio con denuncia previa. Cuando se pierde eso, ¿qué es lo que pensamos las mujeres? Y aquí voy a recurrir. Más de alguna vez en las entrevistas las mujeres han dicho que bueno, es que en realidad es que se activaban no más las causas, es que eso fue no más y con eso me conformé porque realmente, en realidad, aquí solamente cuando muere una mujer todos prestan atención. Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos? Es esa condición desigual de precariedad, ¿no? donde la vida de las mujeres pareciera que solo toma valor en la discusión pública a partir de la muerte. Respecto de lo que es el actual proyecto que está en discusión en el Parlamento, en su segundo trámite yo diría que hay una cuestión que es importante relevar del proyecto y es que viene a emplear, ¿no es cierto?, la forma en que hasta ahora se ha tratado y comprendido la violencia contra las mujeres en nuestro país. ¿Cómo hace esto? Diría particularmente en dos sentidos. Uno, al incorporar en su definición lo que tiene que ver con no solo el ámbito entendido como lo privado sino que también lo público. Corta, ¿no es cierto?, de esta manera esta dicotomía existente entre estos dos espacios y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no reduce desde ese punto de vista la violencia solo aquello que hasta ahora tenemos como legislación particularmente en el ámbito de lo privado y más específicamente respecto de lo intrafamiliar. Por otra parte describe una serie de expresiones bueno, dice formas en el proyecto perdón, sí, formas de violencia expresiones de la violencia incorporando una serie de otras que no estaban contempladas en la legislación chilena por ejemplo lo que tiene que ver con la violencia institucional la violencia política por ejemplo por citar dos figuras ahora ahora lo que no hace con claridad cuando define la violencia es establecer que la violencia no es solo la que ocurre en el ámbito público y privado no agrega allí con toda claridad la que es perpetrada por el Estado de sus agentes o tolerada por él lo considera solamente en el articulado el artículo 3 donde están lo que se enuncian como formas de la violencia ahí se hace una mención a este tema a mí me parece que ahí hay una cuestión que es relevante de modificar respecto de lo que está actualmente presentado esta cuestión es parte de un mandato que tiene que ver con los instrumentos internacionales suscritos por Chile y en eso también es relevante constatarnos ¿cierto? que en el proyecto cuando se define la violencia que me parece que es un gran avance hay que preguntarse ¿desde dónde se va a interpretar esto? en la ley a diferencia ¿no es cierto? de lo que son las convenciones que existen preámbulos este preámbulo por así decirlo que da un elemento que contextualiza desde dónde miramos no está presente y en ese sentido me parece que es importante que se contemple desde dónde se va a entender la violencia ¿ya? porque eso lleva a que se transversalice esa mirada en la interpretación del articulado para quienes tengan que trabajar respecto de esa norma en el ejercicio por ejemplo de las funciones judiciales ¿no? otro elemento que me parece que habría que abordar respecto al proyecto es lo que tiene que ver con ciertas cuestiones que son relevantes en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos y que tienen que ver con algunos principios rectores por ejemplo lo que tiene que ver con la debida diligencia ¿ya? que si uno mira el proyecto de manera más transversal no aparece o lo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres por decir dos cosas a lo menos o lo que tiene que ver con la garantía de sus derechos y no solamente de algunos de estos derechos yo veo que ahí hay un sentido importante que tiene el proyecto pero tropieza digamos con estas omisiones que no son menores son relevantes respecto de aquello que estructura ¿no es cierto? a la ley por otra parte me parece que es importante ¿no es cierto? que se considere se incorpore ¿no es cierto? modificaciones en este sentido y esto no es menor el lenguaje que tiene el proyecto ¿ya? no establece obligación ¿a qué me refiero? en muchos de los de los articulados aparecen como deberes cuestiones que en realidad deberían ser enunciadas como obligaciones del Estado en el ámbito de la prevención de la protección la atención y ¿para qué decir? la reparación o la restitución de derechos o sea ahí hay enormes omisiones en el proyecto y en ese sentido no es un abordaje integral de la violencia pero volviendo al tema de la obligación y voy a poner un ejemplo no puede ser que respecto de las medidas de protección se diga en el proyecto que se procurará adoptar no esa es una obligación y por lo tanto tendría que ser un mandato inmediato no puede quedar en relativo respecto de la prevención pasa lo mismo queda desde el punto de vista como de una facultad de los organismos aunque hay que reconocer que en el proyecto se incorporan en estos ámbitos ministerios que no están contemplados en esto pero yo creo que si nos referimos por lo menos a esos dos elementos el proyecto tiene grandes déficits por otra parte si uno lo mira se da cuenta porque el proyecto también abarca algunas modificaciones a la legislación vigente como lo que como como es la ley 20.066 pero fijémonos que ahí por ejemplo la protección aparece como obligación a diferencia de este otro ámbito eso junto con otros elementos contenidos en el proyecto lo que hace es volver por así decirlo a resituar aunque no lo quiera la mirada más con mayor especificidad con mayor claridad de medidas respecto de una forma no es cierto particular es decir cómo se expresa la violencia contra las mujeres en el contexto doméstico bueno aunque en este caso sería hincha familiar entonces dejando de lado por lo tanto las otras formas de violencia que el proyecto quiere incorporar para esta mirada más amplia o integral yo creo yo creo que a lo menos esos elementos como mínimo debieran revisarse no podemos enunciar una legislación de esta forma que después tiene estas enormes contradicciones internas y por otro lado hay dos cuestiones que me parecen relevantes y que no aparecen con toda claridad en el proyecto una que tiene que ver con la formación y la capacitación sistemática y especializada de los agentes del estado en distintos ámbitos a nivel de la atención jurídica de lo que tiene que ver con las policías lo que tiene que ver con personal de salud educación eso tiene que ser una cuestión del orden mantenido sistemático permanente en términos de capacitación especializada y de formación también a nivel de investigación lo que uno aprecia y lo que dicen muchas veces equipos que trabajan en el centro de la mujer o otros dispositivos que tiene el estado para abordar situaciones de violencia contra las mujeres es que cada vez tienen que siempre explicar nuevamente cuando hay por ejemplo han logrado después de un tiempo por ejemplo supongamos trabajar con una comisaría en un territorio cambia el personal y todo de nuevo se pierde por lo tanto cuando alguien llega a hacer una denuncia después de mucho tiempo hay que decir hay un periodo largo siete años en promedio que las mujeres se demoran en hacer una denuncia muchas veces llegan allí y eso no es no tiene un otro que efectivamente te entienda lo que tú estás diciendo comprenda aquello la gravedad de lo que le estás planteando vaya que es difícil ¿no? o cómo van a interpretar a nivel a nivel de de los tribunales ¿no es cierto? una determinada situación que está aconteciendo y hay una cuestión que a mí me parece que es muy grave y es el tema de que no hay una asociación clara en términos de asignación de recursos presupuesto esto es fundamental y además eso está contenido dentro también de las recomendaciones de los organismos internacionales mandatando a los estados hacer asignaciones presupuestarias en este ámbito ¿ya? y eso el proyecto no lo contempla